Estamos de regreso y nos encontramos a este joven y talentoso cantante, Jonathan Sánchez. Fíjate, Yanis, está promocionando su nuevo tema, Necesito una compañera. Y también nos comenta que tiene una sorpresita con alguien muy famoso. A ver, vamos a ver. Jonathan Sánchez, en plena promoción de su sencillo, Necesito una compañera, nos reveló que pronto trabajará con uno de los jueces de Tengo Talento, Mucho Talento. Próximamente estaré yendo a Sinaloa a escribir canciones con Yos y producir el siguiente disco, que es algo nuevo, para mí algo muy padre. Y siento que a la gente le va a gustar todo. Ya tengo algunas canciones ahí y yo creo que las vamos a arreglar, darle unos toquecitos y va a quedar muy, muy bien. Y cuéntanos, ¿han planeado hacer algún dueto? Estaría padre, estaría muy padre. Yo creo que, no sé, a mí me gustaría. Yo desde que llegué, pues me gustaría hacer un dueto con Yos, porque siempre he visto, pues a él lo he admirado mucho. Para En Vivo, Carlos García.